Hace 6 días hice una encuesta en la comunidad preguntando si Boruto ha madurado o no, la encuesta tuvo casi 7000 votos, con un 25% que dijeron que Boruto si ha madurado y un 75% que dijeron que no, personalmente me genero una impresión como de si la gente no ha leído el manga más reciente, ya que como muchos saben Boruto ha hecho un gran sacrificio y a mis ojos no es más el niño del principio del anime y el manga, ya que ha sacrificado su vida literalmente por el bien de los demás, y eso creo que no fue muy tomado en cuenta a la hora de responder a mi encuesta, en este video vamos a ver los comentarios que dejaron algunos de ustedes o algunos seguidores del canal, Adanti T.T. dice, si le di una oportunidad tanto al anime y al manga el año pasado y aunque ha sido no muy rápido lo ha estado demostrando, desde Ishiki mucho más y es genial como evoluciona, Maite García comenta, personalmente me encanta más el Boruto actual, ya no tiene comparación a lo que fue y cada vez me encanta más su personaje, Montreal Studio, definitivamente si y los que lo niegan se quedaron bien estancados, Christopher Eduardo Sánchez le responde, a mi no me gusta Boruto y no tengo nada en contra de él, pero aún no veo que él haya crecido como protagonista, Rashid 88 opina que los momentos de Boruto han sido momentos forzados, Miguel Salvador comenta, los que le atacan lo hacen por simple moda, Si Bello le responde a Rashid 88, literalmente se sacrificó para el bienestar de la aldea y el mundo, si eso no es desarrollo no sé que pingo es, A MQ le responde a Christopher Eduardo, nada más te diré esto, fue incapaz de romperse un brazo en los exámenes Genin para liberarse y ahora en el último manga ha decidido morir para salvar a los demás de sí mismo, San Flor opina, antes leía muchos comentarios malos sobre Boruto, pero decidí ser autocrítica y ver los capítulos y leer el manga por mí misma y lo terminé queriendo mucho, Creí que desde un principio me iba a caer mal, pero al contrario me cayó súper bien, si bien era un poco inmaduro y un poco impulsivo, Pues en su transcurso fue convirtiéndose en alguien con una actitud muy madura para su edad, Así que formé mi propia opinión de Boruto en base a todo lo que vi y leí por mí misma, no dejándome influenciar por las opiniones de los haters, En conclusión puedo decir que aprecio y me gusta a Boruto, encima cada vez se pone más bueno todo, Igual que San Flor yo les recomiendo a todos ustedes que antes de juzgar una serie, vean todo el contenido, Para sacar sus propias opiniones y conclusiones, y no solo repetir lo que otros creadores de contenido estén diciendo, Si Beyo comenta, Los que votaron que no, son unos taradasos que ni se vieron el anime, ni se dejan llevar por la opinión popular, Se quedaron estancados, literalmente en el último capítulo del manga que salió, dejó que Kawaki lo mate para que no reviva a Momoshiki, Ezequiel Zarsa le responde, Dices que no se vieron el anime pero hablas del manga, y no, no maduró, hizo lo que haría cualquier otro personaje, Josué Evans dice, Este compa si le sabe, y si Boruto ha madurado mucho hasta el punto de estar listo para morir, En el último capítulo del manga, y cuando se estaba a punto de enterrar a un kunai en la garganta frente a Ishiki, es la prueba de ello, Yamir comenta, Cálmate bro, no porque no piensen como tú, son tarados, Benito Camelo comenta, Está como borracho entrando y saliendo del camino, Alguien más dice, Aquí la verdadera pregunta es, ¿Quién es Boruto? Regina piensa que más o menos cambió, Daphne Ortiz dice, Es el peor actor, que bueno que Naruto va a volver a la acción, Psycho Legend comenta, Desde el inicio de la serie, Boruto era muy maduro, El problema era Naruto como mal padre, El mensajero le responde, Si hubiese sido maduro, No hubiese usado una herramienta científica ninja, Y hubiese perfeccionado su raitón Rasengan, Que por cierto está rotísimo en cierto punto, Pero bueno, Él ya murió y eso es muy triste, En mi canal y en la plataforma negra también dejaron comentarios, Si no me sigues, Puedes hacerlo, Encontrarás links en la descripción, Y bueno, Algunas personas se alegraban por la muerte de Boruto, En cambio otras creen que se le juzgó mal solamente por su pasado, Un usuario llamado Stinmark, Deja una teoría, De que él cree que Naruto puede abandonar a Kawaki, Ahora que ha matado a su hijo, Y Kawaki se volvería malo de esta forma, Luego Naruto reviviría a Boruto de alguna manera, Y Boruto despierta sin saber mucho, Solo que Kawaki ahora es malvado, Yo no veo muy probable de que esta teoría se cumpla, Pero no sé, Dejen su opinión en la caja de comentarios, Cada vez que dejas un comentario en un video, O una publicación, Puede que salgas en esta teoría, En esta sección del canal, Así que te invito a suscribirte con todo y campana, Esto fue todo por el día de hoy, Yo soy Elik L, Y esto continuará, ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina